¿Qué tal, Lalo? Buenos días, muy buenos días a la audiencia. Muchas gracias. Oye, este, ¿cómo viste el discurso de la presidenta? La verdad, Lalo, esperaba un discurso republicano, un discurso de una jefa de estado, y nos llevamos un discurso de una fanática. La verdad es que esperábamos muy diferente, al menos que cumpliera con los protocolos. Yo no estaba muy esperanzado en un cambio, porque lo que ha ocurrido del 2 de junio a la fecha, pues simplemente nos mostró a una Claudia Sheba sometida, entregada y con voluntad propia a cada una de las acciones que iba estableciendo López Obrador. El discurso fue eso. Y mira, esto es para desgracia y para aquellos que decían, en cuanto se imponga la banda, va a actuar de manera diferente, va a sentir el poder en cuanto se sienta en la silla. Y bueno, pues, ¿qué decir de esa imagen que está circulando, besándole la mano a Manuel Velasco del Partido Verde? Eso describe mucho de lo que sucedió el día de ayer. Y sobre todo, las loas que le brindó al expresidente Andrés Manuel López Obrador. Pero, yendo por partes, el protocolo es muy claro. El protocolo no es ni para izquierdas ni de derechas. El escenario del Congreso de la Unión era para el discurso republicano, era para el discurso de Estado. Para eso era y convocar a toda la nación a un nuevo proyecto. Sí, el del Zócalo, con toda esa parafernalia que hubo en torno a los pueblos originarios, con todo y eso, era el lugar para que le hablase a sus seguidores, a los seguidores de López Obrador. Ahí sí podía desbordarse porque ese era el lugar. Fue una réplica. Fue una réplica. Llegó un momento, Lalo, en que no sabíamos si el discurso era para López Obrador o para Claudia Sheba. En un principio muy extensivo, cerca de diez minutos, hablándolo a quien es ahora, por fortuna, expresidente de México. Y a mí me parece que lo que afirman, por mucho que les caiga bien y le tengan mucho agradecimiento, es afirmar que es el mejor presidente de México de la talla, por ejemplo, de Lázaro Cárdenas, a mí me parece que está excedido. Es una apreciación personal, por supuesto. No, pero, bueno, ahora la probabilidad de cambiar debemos de cancelarla definitivamente de un rompimiento y un distanciamiento, de cambio en el énfasis, ya no digamos de rompimiento, cambio en el énfasis, ¿es posible pensarlo? No, 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 no es posible pensarlo, al menos no de manera inmediata, a lo mejor en las formas puede suceder algo, ¿no? El hecho de que ya cambie la mañanera de siete a siete y media, te da un indicio de que poco a poco quizás pueda irla acortando. Hoy, en unas cuantas horas, vamos a saber si Claudia Sheybaum ve diferente el mundo y la relación con los ciudadanos a López Obrador. Su visita a Acapulco es oportuna, urgente además, pero vamos a ver si Claudia Sheybaum se llena de pueblo. Sí, exactamente, exactamente, y hace un momento dije, bueno, vamos a ver, porque si va a ir como el presidente López Obrador a encerrarse en un búnker militar sin tener contacto con nadie, la verdad es poco sirve. En esos momentos la empatía exige que tú vayas allí con la gente afectada, te mojes, la gente te vea, sientas la angustia, las necesidades, palpes directamente el compromiso de la gente, porque no salen si no salen juntos. Ahí será muy importante ver cuál es el estilo que quiere imprimir Claudia a su contacto con la población. Sí, definitivamente esa es la oportunidad que tiene de mostrar ya un rasgo diferente. Si va a ser lo mismo que López Obrador, que no se mojó los pies, ni aun cuando fue a Tabasco, pues entonces nos está diciendo que será una seguidora a pie juntillas de López Obrador. Y te diría las partes en donde el discurso dejó mucho que desear, que es el país está dividido, Lalo, estamos divididos. Terriblemente, terriblemente. Efectivamente, entonces al estar divididos debió ya ser un discurso llamando a la reconciliación nacional, y lejos de pasar eso, el único momento en que habló gobernaré para todos, qué significa, no estás llamando a que todos tus simpatizantes o no simpatizantes se sumen a un esfuerzo. Y el segundo, en ningún momento tuvo la categoría de corresponder a la oposición, que se comportó, Lalo, cuánto tenía sin una toma de posición tranquila, sin ningún sobresalto de respeto. Hace varios presidentes que no lo teníamos, y ahora que la oposición le regaló a Claudia Sheba un comportamiento ejemplar, ni siquiera los mencionó, Lalo. Sí, y fue una negociación, evidentemente. Fue una negociación, se negocia con la oposición a que haya, no haya interrupciones, no haya gritos, no haya desplantes, pero a un cumplimiento sí merecería un agradecimiento y un reconocimiento a quienes no votaron por ti, a quienes representan fuerzas contrarias a los lineamientos básicos de la 4T. Por lo menos existen, ergo existen, ¿no? Sí, ahí están, gracias, señores, ¿no? Los invito a que trabajemos por México. Y con eso hubiera sido suficiente. Sí, es que no tienes que ser martín de arte, tienes que mandar mensajes. Y en el caso de las relaciones internacionales, otra vez, Lalo, ¿qué sucedió con el tema de relaciones internacionales? Pues lo vimos, ya lo habíamos visto en materia de la asistencia. Solamente estuvieron jefes de Estado de la región. No hubo un solo jefe de Estado, porque ese desaguisado con España es sumamente lamentable. Y no dejemos de mencionarlo, Lalo, porque veo que solo en redes sociales se está cobrando el efecto de lo que declaró Gustavo Petro, el gobernador, el presidente de Colombia. Sí, hombre. ¿Qué declaración, eh? Menciónala, menciónala, menciónala. Sí, él hace la declaración de que Claudia Sheban fue miembro, no participante, no simpetrizante, miembro de la guerrilla M-19, que en los 90 sembró pánico, terror, terrorismo en Colombia, y que después se convirtió en partido político, hoy tiene su primer presidente, y él lo dio como un triunfo. Somos dos que provenimos de la guerrilla que estamos gobernando en América Latina, Lalo. Sí, sí, es un asunto que, bueno, no le conocíamos esa vertiente a Claudia Sheinbaum, y bueno, no lo han desmentido hasta el momento, y Petro me imagino que sabe de qué diablo se está hablando, ¿no? Porque se estaba metido también en ese grupo. Además, lo declaró con toda intención. Si tú observas, la comunicación verbal de Petro fue de satisfacción, de mandar el mensaje en ese momento. Y estamos viendo la propia recepción, la recepción que recibió, por ejemplo, Díaz Canel. Todo esto nos habla de que en materia de relaciones exteriores llegamos con un momento difícil. Debo reconocer que hizo un buen señalamiento en el momento en que dice darle instrucciones a Juan Ramón de la Fuente para atender a los consulados que han estado en el abandono, Lalo. Hablan de los paisanos como los héroes, ¿sí? Nada más que en todo el sexenio López Obrador no se reunió una, una sola vez con la comunidad de los paisanos. Fue en Nueva York, en donde hay poblanos, hay gente del Estado de México y nunca tuvo la deferencia de sentarse a platicar con ellos. Los paisanos son mexicanos expulsados del país y las remesas es una devolución de dinero, pero para que sus familias coman. Y está por allí la gran duda de cuánto de eso, Lalo, y tú de eso sabes mucho, el tema económico. ¿Cuánto puede ser lavado de dinero de la segunda fuente de divisas más importante del país? Sí, ciertamente. Ahora, 100 días. ¿Qué esperarías de los 100 días? ¿Qué necesita, qué necesitamos los ciudadanos, qué necesita el mundo incluso para saber que hay una presidenta que tiene tamaños para manejar la crisis? Los elementos de la crisis están ya sobre la mesa. Digo, quien no los quiera ver, bueno, pues cada quien. No hay mayor ceguera que aquel que no quiere ver lo que está, lo que es evidente. Los elementos de la crisis están sobre la mesa. ¿Cuánto tiempo le das para que nos demuestre si tiene la capacidad para manejarlos como exigen esos componentes que son tan delicados? Es que hay problemas, Lalo, que no pueden esperar 100 días. Su primer día fue de 80 asesinatos. Ayer sufrieron la muerte 80 mexicanos. Y ella habla de que la semana que entra van a sentarse a presentar el programa de seguridad. Oye, tuviste dos meses. En lugar de andar en giras promocionales de López Obrador, debiste dedicarte a preparar que el primer día, el problema más agudo en el país es el de la inseguridad. Y debiste estar hoy o mañana ya presentando qué es lo que vas a hacer en esta materia porque es lo que está lacerando a la población. El derecho de piso, qué vas a hacer para darle certeza a la gente que quiere producir y que produce en México. Y entonces allí me brincaría al económico. Lalo, ya hoy se está anunciando la emisión de un bono por 18 mil millones de dólares por parte de la Secretaría de Hacienda. ¿Qué nos está diciendo esto? Que hay un problema económico que se tiene que atender de inmediato. Un problema económico interno. Independientemente, tú no vas a dejar tranquila a la comunidad internacional con una sola pensión de que tus capitales están seguros. Y menos diciendo que llegó una gran inversión cuando sabemos que las inversiones que han llegado o que están en México son reinversiones. No está México participando de la relocalización, Lalo. No, bueno, si fuera... A ver, yo todavía le quiero tomar un poco de distancia a la afirmación de los 18 mil millones... 18 mil millones es eso. Bueno, a ver. Simplemente agota el recurso autorizado por el gobierno federal para todo este año. O sea, el margen de endeudamiento para el 2024 ya estaba cumplido. Ya estaba ejercido, pues. O sea, tú no puedes meter 18 mil millones de dólares. 18 mil millones de dólares en un compromiso en tus primeras horas de gobierno. Hijo, pues, ¿de qué tamaño es la crisis? ¿Para que necesites 18 mil millones de dólares para tapar algunos hoyos? Sería una pésima... Me parece que sería una pésima señal. Pero es que todo esto tiene que corresponder a lo que tanto promovió ayer, porque no solamente se comprometió a cubrir los programas sociales, sino que agregó tres más, Lalo. Ustedes, los especialistas, nos han hablado de que los programas sociales en este momento cuestan dos billones de pesos, que esa es la diferencia entre lo que se supone se recaudó a lo largo del año y la diferencia con el presupuesto de los nueve billones de pesos. O sea, tiene que haber recursos que no sé de dónde los van a sacar ante todos estos programas. O sea, el 25 viene con un reto gigantesco para poder cubrir el déficit que se supone iban a bajar del 6 al 3% y las oportunidades no habrás más. Parece algo titánico. Sí, bueno, difícil de hacer y no lo resuelves con deuda, con emisión de deuda. Al contrario, más complicas las cosas. O sea, quien piensa que un problema de deuda y de faltante recurso se cubre con deuda, pues no, pues sí, es un problema muy serio. Ahora, una última pregunta. ¿Qué papel va a tener la familia morena? La familia morena es muy amplia, de muchas corrientes, ¿qué corrientes a la que representa realmente la forma, lo mejor de Claudia Chambon? ¿En qué corriente de de morena está? ¿Está en los extremos? ¿Está en los moderados? Yo te pregunto porque tuve en contacto con un joven nombre o mito cercano a la gente de la 4T, joven, él, ¿no? Ya adulto, pero joven, y me dice, no creas, nosotros somos los moderados y los moderados ni palabra cruzamos con los duros, o sea, ni siquiera de irnos a tomar un café, ni siquiera decir qué onda, cómo vas, o sea, dice, no, la comunicación entre moderados y duros es muy evidente. Sí, y es más que clara, mira, y la llegada, la permanencia de personajes como Ramírez Cuevas, como coordinador de asesores de la presidencia, es la punta de lanza de este grupo de los duros en donde está Martí Batres, que son intransigentes y que han asustado a la población, porque desde el gobierno de la Ciudad de México de alguna manera se atemperaba lo que decidía a Martí Batres como aquello de la propiedad privada que podían disfrazarlo de lo que quisiesen, pero esos duros que tú estás mencionando son muy complejos y muy complicados, pero diera la impresión de que Claudia Sheibov está más cercana a ellos que a los moderados. Ahora, la familia morena como lo estás definiendo muy bien, Lalo, tiene un personaje que no sabemos cuál va a ser su actuación, que es Andrés Manuel López Beltrán, el hijo del presidente que ya participó durante todo el sexenio pasado en una manera determinante en designaciones, contratos, todo lo que hubo alrededor de la familia de López Obrador, vamos a ver ahora cómo va a participar desde el partido, porque no perdamos de vista, Lalo, que el partido es quien marca el derrotero de las bancadas, tanto en diputados como en senadores, y allí es en donde muchas decisiones se van a tomar. Entonces, creo que Morena, al hacer una decisión del PRD, que como tú sabes, Lalo, era la fuente de las tribus que no tenían una forma de coheonarse. Creo que aquí vamos a ver qué es lo que sucede, porque mira, dentro del mundo, del mismo mundo del dinero, si se va, Ramírez de la O, ¿quién sigue? Ramírez Cuellar, a quien tú conoces perfectamente, podrá tener muchos talentos, pero también tiene una tendencia. Bien, pues vamos a ver, te consultaremos de vez en vez si nos lo permites. Bueno, me da mucho gusto que estés aquí con nosotros y tener la alternativa. Bueno, Mariana Abeja, de estar aquí con nosotros, un gusto escucharte. Muchas gracias por tus consideraciones.